La Universidad Nacional de Avellaneda nace como resultado de un debate sobre planificación universitaria y en virtud de los antecedentes históricos que remiten a la riqueza cultural y educativa de la ciudad. La UNDAB establece como objetivos la formación de personas de alta calidad ética, política y profesional, como así también la generación y adecuación de conocimientos, la conservación y reinterpretación de la cultura y la participación activa para liderar procesos de cambios hacia una mejor calidad de vida de la comunidad en la que se inserta. La UNDAB cuenta con seis departamentos que, a través de sus carreras, articulan las posibles soluciones a cada una de las problemáticas que se puedan presentar en la comunidad. El Departamento de Articulación Transversal de Ciencias de la Salud brinda actualmente la licenciatura en enfermería. En la misma, se capacitan profesionales para intervenir responsablemente en la atención de servicios y programas de salud. Esta carrera se focaliza en el desarrollo de habilidades necesarias para ofrecer una asistencia integral en todas las etapas del individuo, su familia y la comunidad a la que pertenecen. Con distintas orientaciones, esta licenciatura tiene una duración de cuatro años y otorga el título intermedio de enfermero universitario. El Departamento de Producción y Trabajo ofrece la Tecnicatura en Diseño de Marcas y Envases, una carrera que se basa en una fuerte formación en diseño para la elaboración de propuestas innovadoras y sustentables del medio productivo y acorde con los requerimientos de la industria. Una carrera de pregrado con tres años de duración. Ingeniería en informática es la otra carrera de este departamento. En ella, se forman profesionales capaces de operar en las áreas de diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y equipos informáticos, como así también sistemas de proceso de la información. Se apunta a lograr el desarrollo de instrumentos y software en continua innovación con la tecnología. La carrera tiene una duración estimada de cinco años. El Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación ofrece la Licenciatura en Actividad Física y Deporte con orientación en gestión de las organizaciones. Con una duración de cuatro años, esta carrera de grado capacita profesionales para el liderazgo de equipos de trabajo y apunta a una formación de excelencia para el desempeño en organizaciones e instituciones deportivas. También cuenta con un ciclo complementario pensado para el perfeccionamiento de profesores de educación física. El Departamento de Articulación Transversal de Ciencias Sociales cuenta con una carrera de grado como la Licenciatura en Periodismo y, a la vez, la Tecnicatura en Periodismo como una opción para una rápida salida laboral. Con una duración de cuatro y tres años respectivamente, ambas carreras se proponen el desarrollo de periodistas que dominen los aspectos expresivos, tecnológicos, de gestión y administración propios de los medios de comunicación, organismos e instituciones, como así también las técnicas necesarias para generar campañas de difusión y educación. El Departamento de Cultura y Arte cuenta con dos carreras, la Licenciatura en Gestión Cultural y la Licenciatura en Artes Audiovisuales. La Licenciatura en Gestión Cultural está orientada a la profesionalización de la gestión cultural de políticas públicas y al desarrollo de empresas e industrias del sector cultural para atender prioritariamente a las problemáticas regionales. La misma tiene una duración de cuatro años. La Licenciatura en Artes Audiovisuales avanza en el campo de las artes a través de una formación artística y multidisciplinaria orientada a la TV digital, cine y animación. La misma posee una duración de cuatro años. El curso de nivelación es el primer paso a la vida universitaria. A través de este, la UNDAV acerca a los futuros estudiantes a familiarizarse con distintas estrategias de aprendizaje que les serán necesarias para favorecer el ingreso a la vida universitaria. Como complemento de su oferta académica, la Universidad Nacional de Avellaneda cuenta con pilares fundamentales para el logro de sus objetivos, como la Secretaría de Investigación, la Secretaría de Extensión Universitaria y el área de trabajo social comunitario. Estas áreas se encargan de generar conocimientos de manera permanente, impulsar vínculos con la comunidad y permitir a los futuros profesionales la aplicación de los conocimientos y la formación adquirida. Surge así una propuesta educativa de excelencia, una propuesta de la cual te invitamos a participar y a la que podés sumarte pensando en tu futuro. Bienvenido a la UNDAV. Bienvenido a la Universidad Nacional de Avellaneda. Una propuesta educativa innovadora.